Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Erika y hoy les tengo, por fin, luego de tantos días de hablarles que iba a hacer esta reseña, pues, aquí está. Y estoy hablando de Twilly de Hermes. Pero antes de comenzar, bueno, ustedes ya saben, los que me siguen en Instagram, en redes sociales, más que nada en Instagram, que yo a veces hago dinámicas un poquito divertidas, que son un poco curiosas. Y el día domingo los dejé elegir qué perfume iba a usar al día siguiente. Y coloqué dos, Twilly y luego Joy de Dior. Y bueno, contando la votación y todo eso, al final ganó Twilly de Hermes. Y si aún no me siguen en Instagram, abajo en la caja de información, voy a dejar el enlace para que lo puedan hacer y así, pues, ser parte de este mundo muy lindo de fragancias. En Instagram coloco fotos, hago dinámicas, hago stories muy interesantes, así que los espero ahí. Y sin más preámbulos, comienzo con la reseña de Twilly. Antes de comprar esta belleza, yo recibí varias muestras y la verdad que al comienzo ni siquiera las probé porque no estaba tan motivada para probarla, como que no me llamaba tanto la atención. Pero para un video que hice de cuatro reacciones a super perfumes, decidí probarlo y me quedé enamorada, chicos. No puedo creer lo mucho que me gustó este perfume. Y al final, tanto fue mi gusto y mi amor por este perfume que tuve que añadirlo a mi colección. Les cuento un poco sobre las notas. Pues lo que yo más siento en Twilly es definitivamente el jengibre. Y es un jengibre que tiene una característica un poquito picante. También siento mucho el jazmín, la naranja amarga, los nardos y con un fondo ligero de vainilla. Este perfume lo encuentro bastante limpio, muy fresco, muy elegante y tiene un lado formal también. Su aroma, la verdad que me hace sentir muy positiva, muy alegre. A mí me encanta usarlo cada vez que quiero, digamos, llenarme de energía y sentir que va a ser un día maravilloso. Pues lo uso y realmente es así. Me llena de unos ánimos increíbles. No se imaginan cuánto. Su duración y estela, pues son entre moderadas a altas. Recuerden que de esto no es, digamos, no depende tanto qué perfume uses, pero siempre y cuando puedas, compra eau de parfum. Depende mucho del pH de cada persona, de la temperatura y otros factores más. Pero en mí su duración es de aproximadamente 7 horas y su estela es buenísima. Se siente en toda mi habitación. Yo este perfume lo usaría más en climas un poco entre templados y calurosos como primavera, verano, quizás otoño. En invierno no creo que este perfume sea el adecuado porque tiene notas que son un poco más frescas y florales, ideales para temperaturas un poco más elevadas. Yo creo que lo usaría para casi todo tipo de ocasión, especialmente para ir a trabajar o para una reunión formal que tenga. También puede ser usado pues para una boda, una salida con amigos. Es sumamente versátil. No lo usaría para una cita porque no lo encuentro un perfume seductor para nada. Lo encuentro muy jovial, muy limpio, muy positivo, pero no va para el lado de, digamos, de un perfume sexy. No creo que llame la atención de los chicos a ese momento. No he recibido ningún halago de ningún chico, solamente de mujeres. Así que ya saben más o menos para qué lado va y para qué ocasiones lo pueden usar. Mi calificación del 1 al 10 para este perfume es un 9. Solamente ese 1 que le falta para llegar al 10 sería porque no llega a gustar mucho a los chicos. Digamos que para ellos es como indiferente, no es un perfume especial, pero la verdad no importa. Con tal de que me guste y yo lo disfrute y me sienta bien con él, por mí perfecto. Y la botella. Con eso te quiero terminar ya todo el video. La botella. Díganme si no es la botella más bonita que hayan visto en su vida. Por lo menos, a mí me parece sí. Es una botella espectacular. Me encanta. Y bueno chicos, cuéntenme abajo en la caja de comentarios. Si ustedes tienen Twilly, lo han probado y qué opinan de él. También si les ha gustado este video, no olviden dar un like. Suscribirse a mi canal activando la campanita. Seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook y también Twitter. Abajo dejo los enlaces directos. Entrar al grupo Perfumadas en Facebook, que es una comunidad muy linda de chicas que amamos los perfumes. Y por último, a mi magazine digital, jerrystyle.com. Por cierto, en jerrystyle.com he hecho una reseña especial de Twilly. Así que abajo también les dejo el enlace directo a esa reseña para que la puedan leer y opinar lo que ustedes quieran. Les mando un beso enorme y nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye.